Todo lo que veremos en la casa del dragón temporada número 3, pero ahora con masivos spoilers. La temporada 3 posiblemente comenzará con Rhaenyra tomando desembarco de Rey. Eidmon ahora posiblemente se dirigirá a Harrenhal solo, y si lo hace el castillo podría estar vacío, ya que Daemon y su ejército se fueron hacia desembarco de Rey. ¿Y qué encontrará Eidmon en Harrenhal? Eidmon debería encontrarse ahí con Alice. En el libro Alice es una bastarda de la casa Strong, un detalle que nunca se menciona en la casa del dragón. Su historia en la novela es bastante misteriosa y contradictoria, hasta con tres versiones diferentes. En una de ellas se detalla que Alice y Eidmon se convierten en amantes. Parece que el showrunner Condal tomó un camino completamente diferente. Alice pasó mucho tiempo con Daemon y trabajó duro para prepararlo para su visión definitiva de los eventos conocidos como Canción de Hielo y Fuego. Donde vimos aquí a los Caminantes Blancos y a Daenerys Targaryen. Sin embargo, Alice podría usar el mismo método con Eidmon para mostrar también su destino, y hacer que finalmente enfrente su verdadero destino, es decir, su próxima batalla con Daemon. Su hermana de la Ena también le había mencionado previamente, que moriría en el Ojo de Dioses, siendo este el escenario final donde tendría una batalla caótica con su tío Daemon. Veremos a Daeron Targaryen. Daeron Targaryen es el cuarto hijo de Viserys y el hermano menor de Aegon II. Su dragón hizo una aparición al final de la segunda temporada. Su dragón tesario marca el inicio de una nueva etapa en la serie, la cual profundizará en los eventos de la Danza de Dragones. Daeron, conocido por su valentía y destrés en el combate aéreo, promete jugar un papel crucial en los enfrentamientos por el trono. La tercera temporada, que se espera con gran anticipación, se centrará en el desarrollo de su personaje y en cómo Tesarion se convierte en un elemento clave en esta batalla civil Targaryen. Con su dragón Tesarion, Daeron puede inclinar la balanza a favor de la facción verde. Los fans están ansiosos por ver cómo la serie explora la dinámica entre Daeron y sus hermanos, así como el impacto de su participación en la contienda política. ¿Dónde está Otto Hightower y por qué está enjaulado? El final del capítulo muestra a Hightower desorientado dentro de una celda, parecida a la que hay debajo en la fortaleza roja, pero sin ningún tipo de distintivo que señale dónde puede estar o incluso que realmente haya abandonado la capital de Poniente. Hay que tomar en cuenta que cuando Aitmon se convirtió en Rey el Regente, le pidió a Lord Larys Strong que traiga de vuelta a su abuelo para que una vez más asuma el rol de mano y consejero del Rey, aunque nadie sabe a ciencia cierta dónde estaba Hightower. Los fríos calabozos de Desembarco del Rey han mantenido cautivos a diversos personajes de la saga de Canción de Hielo y Fuego, importantes figuras como por ejemplo Ned Stark o el propio Tyrion Lannister, quienes acabaron encerrados en los barrotes de las mazmorras de la fortaleza roja. Por ello no es tan descabellado de que el mismo Otto Hightower haya sufrido el mismo destino, aunque también es bastante improbable que durante todo este tiempo ni Alicent ni Aitmon hayan sabido que Otto está en la fortaleza. Así que lo más probable es que Hightower se encuentre en la cárcel de algún castillo o en el mismo Desembarco del Rey tras haber sido capturado en su vida por algún miembro de la corte. Y es que el Consejo de los Verdes también se ha ganado enemigos entre las casas nobles de Poniente. Un gran candidato para salvar a Otto es precisamente su nieto olvidado, se trata del príncipe Daeron Targaryen, quien pese a que todavía no ha hecho su presentación formal en la serie, su papel sería fundamental en el desarrollo de la Danza de Dragones y puede que durante la tercera temporada termine rescatando a su abuelo. La Batalla de Gullet o la Batalla de Gaznate Tenemos aquí las primeras impresiones de la famosa Batalla de Gaznate. En la segunda temporada Aitmon Targaryen propone aliándose con la triarquía de Essos para romper finalmente el bloqueo de los Velaryon, lo que significa que la Batalla de Gaznate llegará muy pronto. Este combate naval ha sido insinuado a lo largo de la segunda temporada y construye varios de los spoilers más devastadores para la tercera. De antemano, el barco que transporta a los dos hijos menores de Rhaenyra a Pentos será tomado por la flota de la triarquía. Aegon escaparía en dragón, pero resultaría herido y poco después moriría. El pequeño Viserys es tomado cautivo y la facción negra lo presumen ya como muerto. Mientras tanto, el hijo mayor de Rhaenyra, junto con los jinetes de dragón recién reclutados, volarían entonces a la batalla, pero la triarquía tiene experiencia luchando contra dragones. En consecuencia, veríamos aquí también la muerte de Yakaerys y su dragón Bermax, mientras que los otros dragones causan cantidades masivas de muerte y destrucción. Es considerado como uno de los combates más sangrientos de la historia. Miles de personas murieron en esta batalla, y la flota Velaryon perdería casi un tercio de su fuerza. Lamentablemente aquí veríamos la muerte de un dragón muy importante, pero aún más doloroso será ver la muerte de su jinete. Según Ryan Condal, comentan que están tratando de darle justamente esta batalla, que es posiblemente el segundo evento de acción más esperado de fuego y sangre, el tiempo y el espacio que se merece. Están preparándonos para este evento que acontecerá muy pronto en términos de narración. Muchos fanáticos pensaron que el final de la segunda temporada incluiría la batalla de Ghaznate, uno de los principales conflictos de la danza de dragones. Ahora todas las piezas están en su lugar y lo veremos en la tercera temporada. También veremos la traición de los jinetes de dragón. La segunda temporada presentó a Hugh Hammer y Ulf el Blanco. En los libros ambos son hijos bastardos y por tanto pudieron reclamar a dragones como Vermitor y Silverwing, respectivamente. Sin embargo, Hugh Hammer y Ulf el Blanco desertarían en la primera batalla de Tumbletón, lo que destacaría como una gran victoria para la facción verde y sembrando una discordia letal entre la facción negra. Es muy posible que también veamos la batalla de Aedmon y Daemon, a lo mejor en el final de la tercera temporada, aunque también es posible que lo veamos al inicio de la cuarta, ya que los showrunners pueden querer guardar lo que seguramente será la batalla más increíble para la temporada número 4 y final. A lo largo de la casa del dragón, Daemon y Aedmon han sido marcados como rivales el uno del otro, destinados a encontrarlos en el campo de batalla. Pero esto contestará hacia el final de la guerra, cuando Daemon y Caraxes luchan contra Aedmon y Vagar en la batalla sobre el Ojo de Dioses. La batalla terminará cuando los dragones, ensarazados en combate, giran en espiral y se estrellan en el lago debajo de ellos. Justo antes de la colisión, Daemon saltaría de su dragón y apuñalaría a Aedmon en su otro ojo faltante. Ambos dragones y presumiblemente sus jinetes morirían, aunque el cuerpo de Daemon nunca se encuentra. Y bueno, estos son algunos acontecimientos que veríamos en la próxima temporada. ¡Suscríbete al canal!